...paredes y preside la Liga Villamariense de Babi Fútbol. Por primera vez, una mujer va a estar al frente de esta entidad que agrupa a unas 30, precisamente, organizaciones, 30 clubes. Paola, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Ghiachero te saluda. Hola, buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos. En primer término, felicitaciones por ser la presidente electa de la entidad. Bueno, contanos un poco cómo fue tu ingreso a la Liga Villamariense de Babi Fútbol y cómo, a partir de allí, llegaste a esta posición. Bueno, yo empecé por allá acompañando a mi hijo. Empecé en los clubes de Villanueva, Alianza, Alén. Y de ahí fui convocada para la tesorería cuando empezó la gestión Diego Benchivenga. En el año más o menos 2015, 2016, por ahí fue. Bien, y a partir de allí, le fuiste tomando el gusto. ¿Cómo fue el paso a paso hasta llegar a este momento? La verdad es que, bueno, sí, empezamos a hacer un hermoso grupo de trabajo con Diego y otros chicos que estaban en el momento. Después, bueno, presidió Juan Carlos y yo seguí en la parte de tesorería apoyándolo porque además de hacer este grupo, este equipo de trabajo, también hubo una cierta amistad que se fue formando y, bueno, es muy lindo y te lleva, cada vez que estás ahí en la Liga, te lleva a seguir por más e ir por más, ¿no? ¿Y cómo fue que se dio que llegaste a ser la candidata a presidente? Tu elección, ¿no?, que finalmente se concretó para dirigir esta entidad. Bueno, ya llegaba el tiempo de que terminaba el mandato Juan Carlos, así que estuvimos hablando con los chicos. Yo ya hacía varios años que venía viendo cómo eran las gestiones. Así que, bueno, me animé, me animé. Aparte, hemos incorporado varios clubes femeninos, así que me animé a seguir el paso que estaba haciendo Juan Carlos. ¿Y en algún momento sentiste alguna resistencia por parte de otros dirigentes, varones o de alguna parte que tenga que ver con quienes desarrollan esta habitual actividad? La verdad que no, no, eso es lo lindo de esta experiencia que me animé a hacer porque tuve el apoyo de todos los chicos, de todos los delegados, así que la verdad que me sentí muy contenida y con mucho apoyo de parte de ellos, ¿no? ¿Y qué aparece en agenda entre los principales proyectos o cuáles son las ideas por venir? Bueno, una de las principales ideas que tenemos es seguir progresando en el tema de la inclusión del fútbol femenino. Queremos incluir más clubes también y empezar a cambiar también el reglamento y todo el estatus que tiene la Liga y que hace mucho que no se modifica. Bien, Paola, te queremos agradecer por este contacto con nosotros y por supuesto desearte éxitos de aquí en más, ¿eh? No, muchísimas gracias, gracias a ustedes por esto. Muy bien, nosotros seguimos hablando de fútbol, en este caso la Liga Villamariense que definió los cruces de una nueva fecha, ¿sí? Que tiene que ver con la cuarta fecha, ahí está. Ahí tenemos los horarios, Unión Central de Villamaría disputará el encuentro a las 16 horas frente a Unión Social de Alto Alegre. Alén de Villanueva recibirá 15.45 por el Club Colón de Arroyo Cabral. Atlético Ticino se medirá de local a las 15 horas frente a Argentino de Villamaría. Juventud River Play a las 4 de la tarde recibirá a Asociación Española. Esportivo Los Zorros con San Lorenzo de Las Perdices se va a medir a partir de las 15.30 horas. En la zona B, Rivadavia de Arroyo Cabral jugará este viernes frente a Universitario de Villamaría, Deportivo Ziliopélico. También lo hará el viernes frente a River Play de Villamaría. Ricardo Gutiérrez de La Palestina en la misma jornada frente a Unión de Arroyo Algodón. Estos tres encuentros se disputarán mañana. Alumni, en tanto, el domingo recibiré por Iturigoyen de Tío Pugio a las 4 de la tarde. Y 9 de julio de Pasco en el mismo horario frente a San Lorenzo de Barrio Las Playas. Vamos a conocer ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El viernes, San Viernes para muchos. A ver cómo llegará.